Este día es un día muy especial, porque nació la persona más importante de mi vida. ¿De quién hablo? De mi tío, alguien que siempre me inspira a hacer todo y creer en mí misma. Te amo tío, espero que pases un día hermoso. Te extrañamos, que pronto vengas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!